Leonel Martínez ha hecho historia al regresar a los Juegos Olímpicos después de 40 años. Este veterano atleta venezolano de 60 años debutó en los Juegos Olímpicos de París 2024, habiendo sido uno de los 26 deportistas que representaron a Venezuela en Los Ángeles 1984. En París, Martínez compitió en la prueba de foso, terminando en la posición 24 con 70 puntos tras el primer día de clasificación, aunque no logró entrar en la final. Su participación en sí misma ya es un hito histórico. La clasificación de Martínez a los Juegos Olímpicos de París 2024 fue fruto de su perseverancia y talento, demostrados en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, donde ganó la medalla de plata. Curiosamente, también pasaron 40 años desde que Martínez ganó una medalla en los Juegos Panamericanos de Caracas 1983, donde obtuvo plata en la prueba de foso olímpico por equipos. Este intervalo de cuatro décadas entre sus medallas panamericanas y su regreso a los Juegos Olímpicos es testimonio de su dedicación y amor por el deporte. Leonel Martínez es un ejemplo de determinación y resiliencia. Su última participación olímpica había sido en Los Ángeles 1984, pero su reciente éxito en los Panamericanos lo trajo de regreso a la mayor justa deportiva mundial. Su historia es inspiradora, demostrando que nunca es tarde para perseguir sueños y alcanzar metas, independientemente de la edad. Martínez ha vuelto a competir en la élite del tiro deportivo, una disciplina que requiere precisión, concentración y nervios de acero. Durante su carrera, Martínez ha enfrentado numerosos desafíos, pero su espíritu indomable le ha permitido superarlos. Su desempeño en París 2024, a los 60 años, lo coloca en una categoría especial, no solo por su edad, sino también por el largo intervalo entre sus participaciones olímpicas. En este aspecto, solo es superado por el jinete japonés Hiroshi Hoketsu, quien compitió en Tokio 1964 y 44 años después en los Juegos de Pekín 2008. La participación de Martínez en París 2024 es una clara demostración de que la edad es solo un número. Como él mismo dijo en Santiago 2023, no se trata de cuántos años tienes, se trata de cuánto tú ocupas. No hay diferencia entre los hombres, hay hombres haciendo más que otros. Estas palabras reflejan su filosofía de vida y su enfoque hacia el deporte, inspirando a otros a no rendirse y a seguir luchando por sus sueños. A pesar de no haber avanzado a la final en París, Martínez ha dejado una marca imborrable en la historia del deporte venezolano y latinoamericano. Su regreso a los Juegos Olímpicos es un recordatorio de que la perseverancia y el trabajo duro pueden llevar a grandes logros, sin importar las circunstancias. En conclusión, la historia de Leonel Martínez es un testimonio de la determinación y el amor por el deporte. Su regreso a los Juegos Olímpicos después de 40 años es un logro impresionante que inspira a atletas de todas las edades a seguir soñando y persiguiendo sus metas. Martínez ha demostrado que con pasión y dedicación es posible alcanzar la grandeza, sin importar la edad o los obstáculos en el camino. Su legado perdurará como un ejemplo brillante de perseverancia y espíritu deportivo.